Música 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 A ver, yo quiero escuchar Como se maina Como se bonja Música Esa vueltita, esa vueltita Como se cocina Esa vueltita, esa vueltita 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 ¡Qué bonito, qué bonito! A ver, vamos a ver esas palmitas, esas palmitas, bien bonito ¡Y que viva los compadres! ¡No se escucha! ¡Qué bonito! ¡Que viva los compadres! ¡Eso! ¿Dónde está el caballero que está bailando con la mamita más hermosa esta tarde? A ver, ¿dónde, dónde? Querida Sarita vámonos conmigo en esta viejita yo quiero comer Querida Sarita vámonos conmigo en esta viejita yo quiero comer ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ay, Junior! ¿Dónde está la mujer? Se ven las mujeres ¿Cómo se baila? ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.